Aquí en Arauca se han presentado varios secuestros, muchas son desapariciones, pero eso es un secuestro porque hay personas que llegan hasta, los grupos al margen de la ley llegan hasta la vivienda y se los llevan obligados, eso es un secuestro. Otra es que las personas van viajando por X carretera en el departamento de Arauca y no llegan a su destino, eso es un secuestro. Lo que pasa es que a veces la comunidad, los familiares no denuncian estas situaciones esperando tener una respuesta o una pronta liberación, un pronunciamiento por cualquier grupo al margen de la ley pero a veces lamentablemente estas personas son encontradas muertas en los ejes viales. ¿Por qué? Porque son asesinadas y la verdad que en Arauca se ha incrementado el secuestro y las desapariciones y lo único es que aquí no pasa nada, las autoridades no dicen nada. Tenemos ya como tres o cuatro meses que ni una rueda de prensa con el comandante policía de Arauca, ni una rueda de prensa con el comandante de la fuerza de Tarea Quirón del ejército. O sea, yo no sé qué es lo que está pasando. Es que ni con la Armada. Es más, yo la verdad no conozco ni quién es el comandante del puesto fluvial número 52 de la Armada Nacional en Arauca. ¿Por qué no se dan a conocer? Ah, y uno bueno, ¿y qué está pasando en Arauca? Les toca siempre a la Defensoría del Pueblo pronunciarse, porque es que ni las ONG, Defensoras de Derecho Humano, se pronuncian aquí en Arauca sobre estos temas que son tan delicados como son los secuestros. Ahí dio una radiografía totalmente el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, sobre el incremento de los secuestros y sobre todo en tres departamentos y lamentablemente entre esos tres departamentos está Arauca. Esperaremos a ver qué nos dicen las autoridades, qué nos dicen, cuántas denuncias hay en las personerías, en la Defensoría del Pueblo, en la Fiscalía, a ver si cuántas denuncias hay por secuestro o desapariciones en Arauca. Pero lo que pasa es que las autoridades no hablan nada de ese tema porque se le incrementa el índice a nivel nacional y eso los pone, como se dice, a temblar debido a que el Gobierno Nacional le dirá bueno, estos comandantes que tenemos allí no están dando el resultado. Gracias.